Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, como cada semana. Querido Giuseppe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Ricardo. A ti y a todos los que nos ven en D.W.A.P., muy bien. Mejor que nunca. Gracias, querido Giuseppe. Pues a ver, cuéntanos la reunión que hubo hace unos días en España de algunos de los integrantes de la ultraderecha internacional. Pues cuéntanos, Giuseppe, ¿cómo lo lees? Así es. El 19 de mayo se reunieron en Madrid, citados por el partido Vox, partido de extrema derecha, donde, digamos, el partido postfascista español, en el cual se invitaban a todos los líderes del mundo que son parte de esta agrupación de extrema derecha. Estuvo Milley, estuvo Le Pen, estuvo Giorgia Meloni, de Italia. Estuvieron el ex primer ministro Mateus Moravecci, que es un personaje igual dentro de la política de extrema derecha de Polonia. José Antonio Castro, de Chile. Y bueno, estuvo André Ventura, del partido Chega de Portugal, otro partido de extrema derecha. Y claramente estuvo Víctor Orban, el líder de Hungría, que es uno de los exponentes de la extrema derecha europea. En donde se abordaron temas desde la migración, el tema de la familia, pero para mí, en mi opinión, la análisis es que se sigue fomentando el odio, se sigue dando la culpa a los migrantes de los problemas de Europa y del mundo. Y como bien decía en una columna, tanto del periódico público de España como de La Jornada, hay que evidenciar lo que está pasando para crear una oposición fuerte a estos grupos de extrema derecha en el mundo. Claro. ¿Cuál fue la agenda? ¿Cuáles fueron sus principales líneas discursivas que pudiste notar en este encuentro? Que bueno, siempre es interesante ver cuáles son las perspectivas económicas, sociales, lo que comentas acerca de las familias. ¿Qué es lo que observas ahí, Giuseppe? Mira, hubo dos momentos importantes. El primer momento es las declaraciones que hace mi ley, que casi rompen las relaciones entre España y Argentina. De hecho, el gobierno español, digamos, llama al embajador de España en Argentina a que regrese a Madrid y a su vez cita al embajador de Argentina en España. Eso porque mi ley acusa a la esposa de Pedro Sánchez de corrupción. Todos sabemos que hace un par de semanas hubo una noticia, una deep news o una fake news, en el cual se acusaba a la esposa de Pedro Sánchez de corrupción y que al fin y al cabo se descubrió que era todo un montaje. Y al mismo tiempo los otros temas que fueron puestos en evidente, sobre todo por Giorgia Meloni, la líder primera ministra de Italia, es el tema de la familia y el rol de la derecha y del conservadurismo en la Unión Europea. Yo creo que ella pone el acento en una reforma que debería tener la Unión Europea en términos de las políticas conservadoras que este grupo puede impulsar. Acordémonos que estamos unos días de las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Mi ley se está convirtiendo en esta figura internacional, en una especie de líder? ¿Lo observas así, Giuseppe? Yo más que líder lo veo como payaso, perdón la expresión, dado que es un tipo que da como los payasos en los circos, hace reír, es egocéntrico y dispara cada tipo de cosas que, digamos, un líder de un país debería tener muchísimo cuidado a la hora de, digamos, expresarse. Es el estilo de mi ley. Sin embargo, por ejemplo, uno de los temas que ha salido en la prensa internacional, él está presumiendo los logros de bajar la inflación en Argentina. Imagínate, como cualquier tipo de información, Ricardo, si viene descolocada del contexto, puede aparecer otra cosa. Imagínate, durante el gobierno de Alberto Fernández, el nivel que ahora está presumiendo mi ley, durante el gobierno de la inflación, durante el gobierno de Alberto Fernández, la inflación estuvo mucho más baja. Y, claramente, si tú desde diciembre hasta marzo haces disparar aún más la tasa de inflación en Argentina, imagínate, de un 20 o 30% más, y luego reduces 10%, entonces dices, mira, logré una baja del 10%. Quiero decir, con esto que les estoy contando, que es la manera en la cual se presenta la información. En todos lados. Hoy, desafortunadamente, estamos frente a la deep news, a las fake news, que no solo en los gobiernos de extrema derecha, sino en el mundo ahora se vuelve la forma para atacar y para distorsionar la realidad. Y la extrema derecha es muy hábil en este contexto, en este sentido. Claro. Y, digamos, los otros participantes de otros países, bueno, que suelen ser muy conservadores, ¿cómo observan esta figura de mi ley? ¿La miran con desconfianza? ¿Le aplauden? ¿Qué está sucediendo ahí? Yo creo que desde América Latina hay mayor acercamiento. Por ejemplo, yo creo que Entrecast, que es el líder de la extrema derecha de Chile, con respecto a mi ley. Pero también existe un eurocentrismo, y con respecto a los países europeos, también lo ven como un jugador de segunda. Me refiero a Giorgia Meloni, a Victoria Orbán, o al mismo Abascal, líder de voz. Aunque es verdad que hoy en día, en esta sociedad del espectáculo, digamos, lo que hacen es intentar hacer revivir o darle mayor protagonismo a estos tipos de personajes. Realmente no estuvo Donald Trump, que es otro de estos personajes de este club de la extrema derecha. Sin embargo, yo creo que el mundo en general, las próximas elecciones, tanto en Europa como en América, en general, estarán, digamos, plagadas por una polarización muy fuerte entre la extrema derecha y los otros partidos más moderados que están gobernando en algunos países. Sobre todo por lo que te comento, hay, frente a la crisis ambiental, frente a la crisis económica, frente a la crisis social que se vive en distintos países, la manera en que se presenta la información hace que la gente se desespera aún más y pueda, digamos, poner en evidencias tipos de políticas públicas que ya son obsoletas y que ya es muy raro verla hoy como algo que sería el camino a seguir para estos tipos de países. Claro. Oye, de todo lo que observaste y analizaste de esta reunión, ¿qué fue lo más preocupante? Lo que, donde se encendieron los focos rojos en cuestión quizá de economía o de política. ¿Qué observaste, Josep? Creo que esta reunión fue hecha a propósito antes de las elecciones del Parlamento Europeo, que serán en unos días, en el cual hay la posibilidad de que el Grupo Conservador logre una mayoría y pueda cambiar ciertos tipos de políticas dentro de la misma Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea, digamos, se constituye a partir del Parlamento y de la Comisión Europea. El jefe de la Comisión Europea sería como el primer ministro, que no viene votado, sino viene nombrado por los demás primer ministros. Sin embargo, yo creo que Giorgio Meloni lo dejó bien en claro, y a través de su aliado, que es Toro Orban, ellos quieren darle una vuelta a la manera de cómo es hoy la Unión Europea en el tema de migración, en el tema económico y en el tema también de las políticas de género y LGBT. Hubo una declaración muy fuerte en contra de la comunidad LGBT y en contra de la teoría del gender, cosas que hace pensar que estamos casi otra vez en una nueva Inquisición del siglo XXI. Uf, bueno, pues temas que hoy en día, por ejemplo, en nuestro país ya forman parte de las agendas, o de la mayoría de las fuerzas políticas, y bueno, sí llama la atención que haya una oleada en oposición a la conquista de estos derechos. Muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, Ricardo. Es muy peligroso. Acuérdense que en Argentina acaban de quemar a cuatro personas, a cuatro mujeres, la acaban de quemar. Son Andrea, Pamela, Roxana y Sofía. Cuatro chicas de la comunidad LGBT fueron quemadas justo antes del viaje de Milay a Madrid. Esto como crimen de odio, digamos, se menciona que es, y eso es muy grave, y esto no está pasando en Europa, está pasando en Argentina. Creo que estamos frente a un embate muy fuerte de la extrema derecha, frente a los derechos que los estados, los países, poco a poco han ido conquistando, las minorías sobre todo. Pues gracias por traer este tema, Giuseppe, te agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo y nos vemos por acá el próximo martes. Así es, hasta el próximo martes, y los invito a mi tercer informe del lunes, el 17 de mayo, al frente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Un buen abrazo. Hasta luego. Gracias, querido Giuseppe.